su representante fue quien difundió la imagen luego de darse a conocer la muerte de sammy pérez a los 55 años víctima de complicaciones derivadas del kobe 19 que lo mantuvo hospitalizado por varios días fue a través de redes sociales publicaron la última fotografía del comediante que le tomaron en vida el encargado de mostrar la última imagen para la que posó el actor fue su representante eric de paz quien a través de su cuenta de facebook compartió publicación en la que aparece posando sonriente nunca pensé que esta sería nuestra última foto me duele el saber que no te volveré a ver te extrañe mucho descansa en paz escribió junto a la imagen sin duda tras la publicación los fieles seguidores de sammy reaccionaron y aseguraron que siempre lo recordarán con la sonrisa que lo caracterizaba se le va a extrañar sammy fue un ídolo siempre con una sonrisa así lo recordaremos con su sentido del humor fueron algunos mensajes que dejaron sus fieles fanáticos recordemos que fue su representante quien dio a conocer que sammy pérez hospitalizado de emergencia e incluso actualizaba el estado de salud del actor eric de paz informó la madrugada del viernes 30 de julio que el comediante falleció de un infarto cardiovascular y aunque lo intentaron hacer maniobras para salvarle la vida no pudieron además de que se le infectaron los pulmones con un hongo después los riñones y finalmente comenzó a presentar una hemorragia interna ah 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 ah